Erika Villalobos se pronunció por primera vez tras Ampai de Aldo Miyashiro. La reconocida actriz estuvo presente en el programa de YouTube de Carlos Orozco, en donde habló de su trayectoria profesional e hizo referencia a la situación personal que vive desde hace una semana. Si bien en la entrevista no se abordó directamente el Ampai que protagonizó Aldo Miyashiro junto a Fiorella Retis, Villalobos hizo referencia a los asuntos íntimos de su vida de los cuales prefiere no hablar directamente. Si no quiero, no contesto. Es lo que normalmente hago. A mí no me gusta hablar de mi vida. La gente piensa que yo les debo una explicación, que yo tengo que hablar. Si quiero, hablo de mi vida. Si no quiero, no lo hago. Respondió. A su vez aseguró que defiende a su familia y no tolera que se metan con estos. Lo que sí me molesta es cuando se meten con mi familia. Cuando se meten con mis hijos, se ponen en la puerta de mi casa y soy capaz de todo. Con mis hijos no se metan. Agregó. Erika Villalobos también reapareció en la televisión en una entrevista en el programa Arriba Mi Gente, en donde conversó con Yanela Neira sobre cómo vive tras este difícil momento. Por ahora voy a los ensayos. Me concentro. Tú sabes que cuando uno está actuando, está metida en su personaje. Y eso es una salvación para uno. Si está en un momento complicado. Acotó. Finalmente, la actriz también publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se pueden ver la silueta de sus hijos, acompañada de la frase, paz. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.